Ya hablamos de Waterpolo porque las bases de Lemalqués de Algeciras jugarán ese fin de semana entre Granada y San Roque. El infantil mixto disputará el sábado en Granada dos encuentros por la tarde, ambos pertenecientes a las semifinales del Campeonato de Andalucía. Y al domingo por la mañana en San Roque los Alevines y los Benjamines jugarán también encuentros pertenecientes al Campeonato de Andalucía ante Marbella. Waterpolo, Caballa y Málaga.